Hola chicos, a ver, el día de hoy les voy a enseñar lo que es solucionar los problemas Porque fíjense que yo tengo muchos problemas, la verdad es que mi esposo ayer lo encontré con otra ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, profe, profe El profe le está dando a mí ¿Y los cuerdos? Hola, profe le está dando aquí mi compañero ¿Qué pasó, tiquito de rosa? A ver, ¿qué quieres decir? Tengo una duda ¿Qué duda? ¿Qué tienes? ¿Por qué nos cuenta su vida? Hola, a ver No seas atrevido que te voy a meter al director, escúcheme, siéntate No me manda, no me manda Siéntate Bueno, ya me siento Si no quieres de subirte con la profesora Ya me sentí A ver, alumno, ya deja de tirarme eso, por favor, te lo pido todo Todas las clases hacen lo mismo, ya borre Hazme ese número, por favor No, no te va a pasar ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? ¡Bartón! Ya Ya Podemos atender a clases que quiero salir rápido porque estoy aburrido, hoy día tengo mucho sueño ¿Podemos? Va, 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 va Sí, sí, sí Este, bueno, ayer encontré a mi esposo ser infiel y yo hoy les voy a enseñar cómo impedir eso ¿Cómo ser infieles? No, cómo impedir que no te pase eso, este niño de rosa Bueno, lo que van a hacer es fácil, nunca se enamoren y nunca se casen ¡Ja! Bueno, ya es recreo, váyanse Bueno Increíble Increíble Muchas gracias, profesora, siempre muy sabia, la verdad Estoy asombrada Hasta luego Espartor es feosito, sabemos eso, sí Uy Sí, sí Y, Termi, te estoy viendo Uy, uy Termi, ¿quieres seguir viviendo? Eh, la verdad es que no ¡Ay, no! ¡Ey, ey, alumno! A ver, usted, Espartor, se va a quedar aquí, tengo que hablar seriamente Eh, pero él comenzó No, 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 se va a quedar aquí Uy, Espartor Tantas muchiste Ya te castigaron por tonto ¡Ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por feo! ¡Vámonos! Lógramos, Camilo, logramos ¡Vámonos, no es justo! Termi, Diga Eh, no me pegue Deja de tratar de ligarte a la chica de Espartor ¡Termi! A ver, a ellos son novios, no pasa nada Eso sí es cierto Eh, vamos a jugar Vámonos, vámonos Ok Ay Pero por aquí no es, ¿eh? ¿A dónde vas? Nos voy de clase Clases, perdón Ey, estoy, estoy yéndome de clases Ay, es por aquí Pero te, te dormí Por ahí no es tampoco, ¿sí? Pero sí, mira, mira Entras por aquí Y vienes, vienes por aquí Y aquí, aquí entras, acá Así es, aquí es Aquí es, aquí es, mira ¿Cómo? Aquí ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Aquí No te veo No me pegan lo suficiente, me voy Mentira Mira, este es el baño Es aquí Aquí afuerita Mira Sí, ya sabía No Jugamos en los columpios Bien, ven, ven, ven Yo me siento aquí ¿Pero dónde hay columpios? Aquí Yo me siento aquí Y tú me empujas ¿Pero por qué no hay rosa? Bueno ¿Cómo que no hay rosa? Te empujo Pero, no, pero no Después me dijiste que te empujara No, sí, no Entonces, ¿cómo te empujo? Te voy a A ver Te voy a sacar la espada Tom, tom, tom Eh, por favor Por favor, no te vayas Vuelve, Termi Ay, Miguel, está allí Ay, ahí Miguel Oye, Termi 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 Ay, ay, aquí estoy Mira, Miguel, está allí Como, como triste Como, no sé ¿Dónde? Allí, en los columpios Solitario Ah, en los columpios Sí, sí, sí Mira Sí No, que parece Qué bueno que esté triste No, ¿cómo? No ¿Qué? Y si, bueno ¿Tú crees que debería ir a hablarle y algo porque está triste? No, no, no Tú no, tú no te le acerques Yo voy y le hablo Pero, ven, 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 ven ¿Qué? Vengas ¿Qué? Pero, pero está como Como No sé Algo sospechoso O algo ¿Sabes? Apenas te vas dando cuenta de eso Sí Te lo llevamos diciendo Esparto y yo Como todos los días Y no te habías dado cuenta Siempre sospechoso Mira su pálida cara Y esa gema que siempre trae No, pero no Ese sospechoso no Porque él es así Bonito siempre Ey, tiene algo en la mano Ey, mira Es esa Es esa gema Es esa gema que siempre Sí, es lo que te dije Pero esa gema Pero esa gema Se lo regaló Su papá De 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 su... La mamá De la mamá Ja Sí, creo que así no funcionan los árboles genéuticos Pero, a ver No, pero Yo tengo mucha curiosidad, la verdad Por esa gema Voy a ir a preguntarle No, pero espérate Espérate Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Por qué? Pero, es que yo no entiendo Porque tú y Esparto Siempre están diciendo Que tiene Que Nick tiene algo Que no sé qué Yo lo veo Porque es muy raro No, es muy raro Nunca sale Nunca sale de día Si no es con esa gema Oye, espérate Primero, Raya Que me olvidé de algo ¿Qué? Una meta de likes Eh... Dos mil likes Dos mil likes Dos mil likes para más videos Oye, dos mil cinco Dos mil cinco Para más videos Como esto Ok Sí Ya dijimos eso Ahora Eh... Es que no sé Y yo sí Oye, oye, oye Pero mire para allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué para allá? Una meta de likes No, no sé Pero, pero, ok Eh... Pero, pero como vos te digo Sí, te digo Que se me hace muy raro Que siempre sale de día O sea, no sale de día Si no es con esa gema Está pálido Está feo O sea, es muy raro Ese niño Pero, pero está bonito No, no O sea, es muy guapo No creo que sea algo malo A ver, a ver A ver, a ver No ¿No qué? Reacciona A ver No está bonito No es bueno para ti Ya te lo dijimos a Espartrillo Pero es que ustedes dicen eso Pero no me dicen por qué Yo solamente veo a alguien Que me quiere Y quiere salir conmigo Y no sé Es que mira Aparte es muy envidioso Mira, voy a ir Y le voy a preguntar por su gema Y vas a ver Que no me la va a quedar A ver, pues A ver, a ver Aparte de feo es envidioso Digo, hola Nick, ¿cómo estás? Hola, Nick, ¿cómo estás? Hola, Nick, ¿cómo estás? Hola, Nick ¿Estás muy guapo hoy? Hola Hola, tú también estás muy guapa hoy Sí, claro ¿Cómo? Eh, eh, eh No lo pegué No lo pegué No lo pegué Oye, Nick Nick, Nick Espérate, espérate Espérate Oye, ¿puedo ver tu gema? ¿Me dejas tu gema? Quiero verla No, no, no ¿Por qué no? No a ver consecuencias Si no Pero ¿por qué no? Si solo la quiero ver No, no Préstamela 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 No, no, no No, no No tengo ¿Qué haces? Pero, pero Pero, termino ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Cobarde! Se fue Se fue ¿Por qué? ¿Pero tengo la gema? Mira, ¿la quieres ver? Está muy bonita Espérate Igual la vendo por unos 3 dólares ¡No! Véngeme Hay que preguntarle ¿Qué fue lo que pasó? Porque Te empezaste a pelear con la gema Y pero se fue Se escondió Pero es muy raro Ya te lo he dicho Empiezo a sospechar Que sí tiene algo ¿Ves? Te dije Espera Ok, escúchame Vamos a acercarnos a él Vamos a preguntarle ¿Qué tiene la gema? ¿Y por qué? ¿Y por qué está actuando? ¿Y por qué está actuando tan raro? Por eso ¿Ok? Pero diga lo que diga Por favor No me dejes No golpeo ¡No! No, no Espera, espera, espera Estoy a la vayas Estoy a la vayas Ven, ven, ven Espérame, espérame Dame un momento Dame un momento Tenemos que ir preparado Espérame, espérame ¿Vas a ir preparado? ¿Me vas a dar una armadura o algo? ¿O cómo? Algo así Espérate A ver, ¿qué quieres dar? Ay, Dios mío Pobre Pobre Nick, me está viendo Nick, ya voy Tranquilo ¿Qué me vas a dar? Pero tengo mi espada de pollo, tonto Esa es para ti Y esta es mi espada de pollo Esta espada es de plata Y esta es de madera Por si acaso Mira, esta te acaba en un segundo Mira No me pegues No me pegues Ya Mola, mola, mola Ya, ya, ya Pas, 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 pas Vamos, vamos Ven, ven, ven Vale, vale Yo primero, yo primero Va, tú pregúntale Pregúntale, pregúntale ¿Por qué no sale la gema? ¿Me puedes devolver la gema, por favor? ¿Pero por qué no sales? ¿Por qué te metiste aquí? Es que, es que Devuelven la gema Pero no la Yo no la tengo Devuelven la gema La tiene mora Yo la tengo, Nick Pero, pero ¿por qué la necesitas? Es que Devuelven la gema O voy a morir Un movimiento en falso Y te golpeo Devuelven la gema Por favor Bueno, pues toma Aquí está Lo entiendes Que soy un vampiro ¿Qué? ¿Qué? Corre, 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 corre Corre, pero Dermi Ay, Dios mío Que ca... No, no Sálvese quien puedas Pero la gema Tismi, dale la gema Al menos No te vayas De la gema No le voy a dar nada Ahí se va a quedar Encerrado para siempre Pero dame la gema Dame la gema Se va a quedar Encerrado para siempre En nuestra solución A los problemas Pero... Pero... Ay, no Si quieres ir No... Ay, me desmayé Ay, me desmayé